Auviblio presenta Sé más eficiente Escrito por Russell H. Conwell Narrado por Geraldo Medina Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar La clave del éxito. Link en la descripción. Mujeres Algunas mujeres pueden ser superficiales en su educación y sus logros, extravagantes en sus gustos, llamativas en su vestimenta, algo más que seguras de sí mismas en su porte. Dedicadas a trivialidades, inclinadas a frecuentar lugares públicos. No obstante, no es útil que el arte haya mostrado siempre las virtudes de la vestimenta de la mujer. Y que la verdadera literatura esté llena de elocuentes homenajes e imágenes ideales de la verdadera femineidad. Desde Andrómaca de Homero hasta Ellen Douglas de Scott y más allá. Aunque Shakespeare no tenía héroes, todas sus mujeres, excepto Ofelia, son heroínas. Aunque Lady Macbeck, Regan y Goneril sean terriblemente malvadas. En el mundo moral, las mujeres son lo que las flores y la fruta son en el físico. La armadura del alma nunca está bien ajustada al corazón hasta que la mano de la mujer la ha apuntalado. Y sólo cuando la apuntala flojamente es cuando falla el honor de la hombría. Los hombres serán principalmente lo que las mujeres hagan de ellos. Y nunca podrá haber hombres enteramente libres hasta que haya mujeres enteramente libres, sin privilegios especiales, pero con todos sus derechos. La mujer hace el hogar, la madre hace al hombre, y es la creadora de la niñez alegre y la virilidad heroica. Cuando la mujer cumpla su misión divina, todas las sociedades reformistas morirán. Los brutos se convertirán en hombres, y los hombres serán divinos. Hay cosas poco amables que se dicen de ella en los escritos más baratos de hoy en día. Tal vez porque sus autores sólo la han visto en pensiones, restaurantes, teatros, salones de baile y fiestas de cartas. Y el pobre y degradado escenario con su espejo deformado, la muestra para el ridículo de la cría más barata. Los más grandes escritos y dramas de todos los tiempos han compensado con creces toda esta indignidad. Y sólo tenemos que leer profundamente en la gran literatura para desilusionarnos de cualquier estimación vulgar de la mujer y comprender la belleza y el poder del alma de cada mujer que es fiel a la realeza de la feminidad. Hay pocas pruebas más seguras del carácter de un hombre que la estimación que tiene de las mujeres. Y es digno de mención el hecho de que los hombres que gozan de la más alta estima, tanto de los hombres como de las mujeres, siempre son hombres con ideas dignas de la feminidad, y con ideales encomiables para sus madres, hermanas, esposas e hijas. A medida que los hombres se hunden en la autoestima y el valor moral, su estima de la feminidad disminuye. Las mujeres que se convierten en el tema de los poetas y filósofos y de los dramaturgos de clase alta, son las mujeres que han sido criadas principalmente en el hogar. Parecen aborrecer, sin excepción, las multitudes, y sólo la severa necesidad puede inducirlas a aparecer en ellas. Las gracias maternas, matronales y filiales les atraen fuertemente, como las retratadas en Cornelia, Porcia y Cordelia. Puede que anhelen la sociedad, pero es la mejor sociedad. Para las mujeres cuya belleza y dulzura y dignidad y altos logros y gracia nos hacen entender la mitología griega. Y para los hombres que moldean el tiempo, que refrescan nuestra fe y el heroísmo y la virtud, ¿qué hacen que Platón y Zenón y Shakespeare y todos los caballeros de Shakespeare sean posibles de nuevo? Si hay alguna inferioridad en la mujer, es el resultado del entorno y la falta de oportunidades, nunca de la falta de inteligencia y otras facultades del alma. No hay sexo en las dotes espirituales, y la mujer parece tener todos los derechos del hombre. Más el derecho a la protección. Raskin dice, Somos tontos sin excusa al hablar de la superioridad de un sexo sobre el otro. Cada uno tiene atributos que el otro no tiene. Cada uno es completado por el otro. Y la felicidad de ambos depende de que cada uno busque y reciba del otro lo que el otro solo puede dar. Al hablar del momento en que la virilidad y la feminidad perfectas han llegado, Tenison dice en la princesa. Sin embargo, en los largos años deben crecer de forma familiar. El hombre será más mujer, ella más hombre. Él ganará en dulzura y en altura moral. Y no perderá las leyes de la lucha que lanzan al mundo. Ella, la amplitud mental, ni fallará en el cuidado infantil, Ni perderá lo infantil en las mentes más grandes. El hogar es la verdadera esfera de la mujer. Su mejor trabajo para la humanidad siempre se ha realizado allí. O ha tenido su primer impulso desde dentro de esas cuatro paredes. Fue en el hogar, con todos sus deberes, lo que hizo de la matrona romana Cornelia, El tipo de la mujer elevada del mundo y la madre digna. Al mismo tiempo que la dotó del poder de criar a dos hijos tan dignos como cualquier conocido en la historia, Que sacrificaron sus vidas en defensa de los pobres romanos. También la dotó del valor de decir al segundo de sus hijos cuando la dejaba para la batalla que le trajo la muerte. Hijo mío, procura volver con tu escudo o sobre él. Napoleón afirmó que fueron las mujeres de Francia las que causaron la pérdida en Waterloo, No sus hombres. El intelecto del hombre es para la especulación y la invención. Y su energía es para la guerra justa y la conquista justa. El intelecto de la mujer es para el dulce ordenamiento, la disposición y la decisión. Su energía no es para la batalla, sino para el gobierno. Confiando aparentemente en la magnanimidad del hombre para no resentir la abdicación del hogar, las exigencias de la mujer y tal vez sus ambiciones, la han forzado durante los últimos 50 años a entrar en los dominios de la especulación y la energía del hombre, tal vez en alguna guerra y alguna conquista. La demanda cada vez mayor de ella en estos dominios del hombre que ha invadido o en los que se ha inmiscuido es una prueba abundante que se ha comportado de forma acreditada en la mejora de los negocios, la educación y la literatura, así como en las innumerables cosas que ha inventado para añadir belleza y comodidad al hogar y para eliminar gran parte del amargo trabajo de la casa y la oficina y promover la salud y la felicidad de millones de personas. Todas estas ayudas las ha proporcionado, aunque, sin duda, ha perdido algunas de las gracias que siempre han hecho tan amable a la mujer de la que Andrómaca, Porcia y Cordelia no son más que tipos. Aunque el matrimonio y la maternidad fueron las primeras condiciones de la mujer y las únicas sobre las que cantan los poetas y escriben los filósofos, y éstas siguen siendo las condiciones en las que ella realiza su mayor y más noble labor de humanización, su esfera propia es la del hombre, donde quiera que pueda vivir y trabajar noblemente. ¿Cuántas miriadas de personas en este país se afanan en las tiendas y oficinas para aliviar la presión demasiado severa del dolor o la pobreza de algún ser querido? Y, sin embargo, lo hacen desinteresadamente y sin quejarse. Un joven me dijo recientemente durante varios años que había estado empleada para entrevistar a las mujeres que solicitaban puestos, que durante esos años había entrevistado a decenas de mujeres diariamente y había aprendido mucho de sus vidas privadas, que, aunque la mayoría trabajaba parcial o totalmente para mantener a otros, nunca había oído una sola queja de los sacrificios que este servicio implicaba. Cientos de otras mujeres, como George Eliot, Charlotte Brunt y Helen Hunt, seguirían proporcionando placer y beneficios a millones de personas a través de sus escritos. También son las mujeres cuyos inventos no solo han aligerado el trabajo doméstico y alegrado el hogar, sino que también han alejado el aula moderna de la pequeña escuela roja de antaño. Y son las mujeres las que han mejorado los libros y los estudios para los niños. Parecen haber entrado en casi todas las actividades fuera del hogar y sus poderes de observación más finos, ayudados por su amor innato por lo bello y el sentido práctico que han aprendido mientras estaban en servicio. Principalmente parecen haber mejorado las condiciones para los asalariados, así como para el hogar y la infancia. Piensa en los miles de personas en esta tierra cuyo trabajo con los niños más pequeños de la escuela nunca podría ser tan bien hecho por los hombres. Piensen en el servicio que prestan diariamente las mujeres fuera del hogar e imaginen la confusión que produciría ahora si todas ellas permanecieran en casa aunque fuera por una semana. Como clase, las mujeres no se expresan tan bien como los hombres. Pero lo superan como habladores. En realidad, es menos difícil para ellas hablar poco que hablar bien. Alguien ha dicho que no hay nada que una mujer no pueda soportar si solo sabe hablar. Es la mujer la que está ordenada a enseñar a hablar a la infancia. Los que ven en las distancias cortas ven con claridad, lo que probablemente explica que la mujer sea capaz de ver dentro y a través del carácter mucho mejor que los hombres. Un hombre admira a una mujer que es digna de admiración. Así como la dignidad es una cualidad del hombre, la hermosura es de la mujer. Su corazón es el asiento favorito del amor. Las mujeres que son leales a su feminidad pueden influir siempre en los corazones más retorcidos. Ellas llegan más lejos en el amor que los hombres, pero los hombres llegan más lejos en la amistad que las mujeres. Las mujeres lloran por el amor perdido, dice el Dr. Brinton. Los hombres lloran por la amada perdida. El amor de la mujer consuela, la amistad del hombre apoya. Lo que más desea un hombre de verdad en una mujer es la feminidad. Así como toda mujer desprecia a un hombre femenino, todo hombre desprecia a una mujer masculina. Los hombres más sinceros con las mujeres de la mayor parte de la cultura, aunque las meras mujeres de cerebro nunca les agradan tanto como a los de corazón. Los hombres consideran que es la mujer excepcional la que debe tener derechos excepcionales. Pero desprecian a las mujeres cuya alma se ha encogido en mero intelecto. Y una mujer impía es un error supremo para ellos. Cuando a sus atributos femeninos añade los de la dama de la veracidad, el honor delicado, la deferencia y el refinamiento, se convierte en una alta escuela de cortesía para todos los que la conocen. Las verdaderas mujeres, dice Charles Reed, no son demasiado altas para usar sus brazos, ni demasiado bajas para cultivar sus mentes. Pero Hamilton cree que su mayor cualidad negativa es que no empuja por su propia fuerza hacia adelante intelectualmente, que necesita la influencia masculina vigilante para ello. Se afirma que las mujeres solteras son principalmente las mejores para consolar, las mejores simpatizantes, las mejores enfermeras, las mejores compañeras. Dean Swift dice, Tantos matrimonios resultan infelices, porque muchas mujeres jóvenes dedican su tiempo a hacer redes, no a hacer jaulas. Tal vez por eso se dice que, al elegir una esposa, el oído es una guía más segura que el ojo. Los dones que busca una mujer gentil están empaquetados y encerrados en un corazón varonil. Sin el amor de una mujer, el alma de un hombre se queda sin su jardín. Es más feliz en el matrimonio quien elige como esposa a la mujer que habría elegido como compañera de pecho. Un matrimonio feliz exige un alma gemela, tanto como un compañero de casa o un compañero de yugo. Spalding dice que es dudoso que se case a una mujer que no sepa cantar y no ame la poesía. Las concepciones de una esposa difieren. Cuando el celta se casaba, le ponía a su esposa collares y brazaletes. Cuando el teutón se casaba, le daba a su esposa un caballo, un buey, una lanza y un escudo. Una verdadera esposa deleita tanto el sentido como el alma. Con ella, el hombre despliega una mina de oro. Como un buen vino, los matrimonios más fieles tardan años en alcanzar la perfección. Y Hamilton dice que el matrimonio es un largo y lento entrecruzamiento, como el de dos árboles estrechamente plantados en un bosque. El matrimonio de un hombre sordo y una mujer ciega es siempre feliz. Pero esto no implica que la felicidad conyugal se alcance solo bajo estas condiciones. El mayor mérito de muchos hombres es su esposa, pero ninguna mujer de verdad lleva a su marido como apéndice. La maternidad es la palabra más hermosa del idioma, y toda madre digna es una aristócrata. Las madres son el principal requisito de todos los sistemas educativos, y la mano que mece la cuna gobierna el mundo. El hogar ha sido siempre la mejor escuela del mundo, y nada de lo que se conoce en materia de educación puede sustituirlo. La cuna es la primera habitación de la escuela de la vida, y lo que se aprende allí dura hasta la tumba. La escasez de madres reales es responsable de la escasez de educación real. Cada niño y cada hombre es lo que su madre ha hecho de él. Y toda madre que se precie cría a sus hijos para que se valgan por sí mismos y para que prescindan de ella. Mientras que una esposa y una madre reflexiva está ocupada con los asuntos del hogar, nunca ha terminado con su educación intelectual. Pues se da cuenta temprano de que pierde la mitad de su influencia con sus hijos cuando deja de ser superior intelectual. Las mujeres son mucho más observadoras de las cosas pequeñas que los hombres, y las mejores de ellas tienen un maravilloso poder de observación. Es este poder el que hizo que la señora Gladstone y la señora Disraeli fueran las robustas compañeras de sus maridos en todas sus difíciles tareas de gobierno. Se dice que Gladstone no era raro que suspendiera una reunión del gabinete por el deseo de consultar con Catherine. Si no hubiera habido un gran poder de observación, nunca habríamos tenido las obras de George Eliot, Charlotte Brunt, Jane Austen, Helen Hunt y todas las demás mujeres notables creadoras de ficción. Charlotte Cushman fue la mejor actriz que ha producido Estados Unidos, porque su observación era tan minuciosa que no se le escapaba ni descuidaba el más mínimo detalle del personaje que interpretaba. El embellecimiento de Atenas debe su origen a Aspasia más que a Pericles. Cultura musical De todas las artes, ninguna es la más difícil de definir que la música. No hay dos personas que se pongan de acuerdo en lo que es, y un sonido áspero para uno es a menudo música dulce para otro. Cuando la música sea controlada por aquellos que utilizan cuidadosamente sus poderes de observación, será mucho más útil para la humanidad. La necesidad de la música en el avance de la humanidad es demasiado evidente para admitir una discusión. Desde el instrumento griego de una sola cuerda hasta el maravilloso órgano de tubos, la música ha sido intensamente atractiva y maravillosamente útil y destinada para el bien de la familia humana. Ningún arte o ciencia necesita desarrollarse más hoy en día que el de la música. Su influencia sobre el alma y el cuerpo ha sido advertida y adelantada por algunos de los más grandes pensadores de los tiempos antiguos y modernos, por lo que no es necesario discutir la suprema necesidad de una verdadera música para armonizar los motivos y los movimientos para el bien. Cuando consideramos debidamente el tema de la música y nos preguntamos dónde encontraremos a los grandes músicos que hoy en día son tan solicitados, sentimos que muchas de las llamadas escuelas de música son a menudo más engañosas que instructivas y que siguen modas que son mucho más irracionales que las modas del vestido. El arte de la música necesita un estudio filosófico y debería iniciarse con una mejor comprensión de las múltiples causas que contribuyen a su composición. El canto de los pájaros es, literalmente, una de las expresiones sonoras más discordantes. En efecto, los tonos del ruseñor y de la alondra de los prados no son más que silbidos estridentes cuando se consideran únicamente en relación con los tonos de su voz y, sin embargo, proporcionan el ideal de una de las músicas más ricas que el oído ha escuchado jamás, siendo una parte de la delicada orquesta de la naturaleza. El mugido de la vaca, el bramido del toro, el ladrido de un perro furioso que resuena entre las colinas al atardecer, combinados con tantos otros sonidos e impresiones diferentes, se han convertido en una dulzura tentadora para el oyente pensativo. El canto de los insectos de la noche tiene tanta influencia calmante y refinadora como el canto de los pájaros de la mañana. La verdadera música requiere no sólo que los tonos sean claros y resonantes, sino que se pronuncien en un entorno armonioso. Dixie y Yankee Doodle, cantados con un acompañamiento de banjo en un césped al atardecer, rodeados de alegres compañeros, pueden ser la música más deliciosa que haga recorrer la sangre o descanse la mente perturbada, pero no se llamaría música si se cantara en un funeral. I Know That My Redeemer Live It es una música gloriosa cuando se canta en una gran catedral, con los ecos de sus arcos sombríos y la luz tenue de sus vidrieras, pero el mismo sólo estaría en terrible discordia con una giga de salón de baile. Las circunstancias armoniosas y el ambiente apropiado son tan esenciales para los efectos perfectos en la música como en la concordia de los sonidos dulces. La tonta idea de que la música consiste en gritar hasta el Do más alto y gruñir hasta el Si más bajo ha engañado a muchas aficionadas y ha destruido su utilidad para el mundo que tiene demasiada miseria y muy poca de la alegría que proviene de un cantor de voz dulce. La principiante en la cultura de la voz que intenta contonear su voz como una llorona contratada y que con sus efectos trémulos pone en vilo a los dientes de su público ha sido seguramente oscuramente engañada en cuanto a la música y pronto se perderá entre la multitud de fracasos vocales. Los extremistas están fuera de lugar en cualquier lugar pero las miriadas de ellos en el mundo musical hacen que la humanidad se estremezca. Lo que se necesita hoy en día en la música más que cualquier otra cosa es un estándar de cultura musical que exija una cuidadosa disciplina en todas las influencias que contribuyen a la buena música. La verdadera música es la que siempre produce efectos benignos la que retiene la atención del oyente y le influye permanentemente hacia un pensamiento un sentimiento y una acción más nobles. Aquellos hombres y mujeres de gran corazón y alma artística que son capaces de interpretar en sentimiento lo que han escuchado de la voz o del instrumento deben ser el tribunal de la apelación final. Una actuación de trapecio en la acústica no es música. Se ha demostrado con frecuencia que la música es potente en sus efectos tanto como el cuerpo con el alma. En 1901 una notable ilustración del poder de la música sobre la enfermedad se dio en el hospital samaritano conectado a la Universidad de Temple en Filadelfia aunque los experimentos se hicieron bajo circunstancias y ambientes desventajosos. Los pacientes fueron informados de lo que los médicos se esforzaban por hacer y los esfuerzos de los primeros meses fueron inútiles en su mayor parte. Muchos de los pacientes que fueron puestos bajo la influencia de la música llegaron a confiar en que iban a curar. Aunque la recuperación de algunos parecía milagrosa los que realizaron los experimentos consideraron que la curación podía deberse en gran medida a la influencia de la mente y no directamente a la música. El asunto se abandonó durante varios meses hasta que los pacientes fueron casi todos nuevos. Los médicos encargaron a las enfermeras que no informaran a los pacientes de la causa por la que se había colocado la música en el hospital. También eliminaron la influencia personal de las enfermeras así como el uso de drogas en el momento en que se producía la música. El experimento convenció a quienes lo llevaron a cabo de que la música tiene un poderoso efecto reconstituyente incluso en una persona que sufre una combinación de enfermedades. Muchos de los pacientes que se recuperaron en aquel momento gracias a la influencia de la música están vivos y gozan de buena salud hoy en día. Por lo que la honestidad común nos dispone a concluir que hay algún beneficio no descubierto en la música que debería ser investigado inmediatamente. Esto nunca lo conseguirán los aficionados a la música o los egoístas que cantan o actúan por el aplauso o el dinero. Algún hombre o mujer común y corriente será finalmente el apóstol de la música para el pueblo y los experimentos en el hospital samaritano proporcionan sólo una sugerencia de los recursos de la música que pronto deben ser conocidos por el mundo. Había un paciente en el hospital que había perdido la memoria por ablandamiento de cerebro. Permanecía inconsciente la mayor parte del tiempo pero ocasionalmente hablaba de forma irracional sobre todo tipo de temas. Un cuarteto cantó varias piezas en su sala pero las enfermeras que se sentaban a su lado no notaron ningún efecto en él hasta que el cuarteto cantó My Old Kentucky Home. Entonces sus ojos se iluminaron y comenzó a tararear la melodía. Antes de que terminaran la tercera estrofa preguntó a la enfermera sobre el canto y pidió al cuarteto que repitiera la canción. Su inteligencia pareció completamente normal durante un rato después de que cesara la música. Preguntaba y respondía claramente a las preguntas pero pronto volvió a su charla incoherente y desgano. Cuando el abogado del hombre se enteró de los efectos en el paciente pidió que se cantara la canción mientras él estaba presente para poder entonces preguntar al paciente sobre unos papeles muy importantes de gran valor para la familia del paciente. Tan pronto como el cuarteto volvió a cantar la canción su inteligencia regresó. Informó al abogado con exactitud sobre la cámara acorazada del banco en la que estaba encerrada su caja y le dijo dónde había dejado las llaves en un cajón privado de su escritorio. Aunque el efecto de la música no fue permanente en su caso, muchas personas que lo conocen creen que en algún momento la música puede aplicarse de manera que cure permanentemente incluso estos casos si se mantiene durante un tiempo suficiente. Los accidentes en el cráneo, las enfermedades del corazón, el agotamiento nervioso y las dolencias de la columna vertebral parecen especialmente susceptibles de ser tratados con música. Dos de los casos de parálisis del hospital se aliviaron permanentemente con la música. En uno de estos casos, la música instrumental parecía producir un fuerte efecto eléctrico. Mientras cuatro violines eran acompañados por un órgano, el paciente no pudo usar sus pies y manos, pero pasaron varias semanas antes de que pudiera caminar sin música. En el otro caso, la música vocal hizo que un paciente con insomnio se durmiera, pero después de dormir durante el programa, el paciente estaba mejor. Después de unas cuantas pruebas volvió a casa. Algunos de los 100 casos experimentados fueron un completo fracaso, pero los que llevaban a cabo los experimentos estaban convencidos de que el fracaso era atribuible al hecho de que eran incapaces de encontrar el tipo de música adecuado. En el uso de las elecciones religiosas, el himno de Pleiel empeoraba a los pacientes de todas las salas. Pero la marcha de los muertos de Saúl era calmante para los pacientes de tifus. Cuando esta marcha fue interpretada suavemente, las enfermeras descubrieron que dos casos habían sido tan susceptibles a las influencias de la música que los médicos omitieron el tratamiento habitual. Y los pacientes se recuperaron antes de que otros pacientes que tenían la enfermedad en una forma menos peligrosa. A los niños les ayudó una clase de música diferente a la utilizada con los adultos y también se observó una diferencia de sexo. Las madres que cantan a sus hijos pueden convertirse en las mejores investigadoras del poder de la música vocal en el desarrollo saludable de la infancia. En el Templo Bautista de Filadelfia, el gran coro de la iglesia interpretó una vez a varios himnos en una congregación de 3.000 personas. Al final, se pasó un papel a los fieles y se les pidió que escribieran en él los pensamientos que la música les había sugerido. Aunque no había nada en los himnos que sugiriera la juventud y la carga de las estrofas parecía desviarse de la infancia, más de la mitad de las 2.000 papeletas de vueltas atestiguan que el oyente había recordado sus días de escuela y los juegos de la infancia. Estas papeletas se recogieron antes de que la congregación tuviera tiempo de dialogar entre ellos. Esto demuestra que la música no estaba en consonancia con las palabras y que tenía mayor poder sobre la mente que las palabras. Demuestra que, para producir sus más altos efectos, la música sagrada debe armonizar con el significado de las palabras y con el ambiente. También demuestra que el propósito por el que se canta es un factor importante. Las vociferaciones al azar o la exhibición de gimnasia vocal, incluso del tipo más culto, son poco musicales y nada artísticas. Estas páginas han sido escritas para sugerir que la música se encuentra todavía entre la gente común, que las futuras bendiciones de la humanidad, obtenida del arte y la ciencia musical, dependen probablemente de alguna persona observadora que esté libre de las trabas de la cultura equivocada y mal dirigida y que pueda llegar a ella con un genio independiente y manejar el tema a la luz del sentido común cotidiano. Oratoria La oratoria siempre ha sido una potente influencia para el bien. La imprenta, con sus periódicos y revistas y millones de libros, ha hecho mucho durante los últimos 50 años para desviar la atención de la oratoria. La imprenta es una gran bendición y ha avanzado mucho durante estos años en los que la oratoria ha disminuido en la estima o la atención del público. Pero estamos aprendiendo que todavía hay algo en el hombre vivo, en su voz y su manera y su fuerza hipnótica, que no puede ser expresado a través del frío plomo de la tipografía. De ahí que la necesidad de oradores, tanto hombres como mujeres, haya aumentado constantemente durante los últimos años, hasta que parece haber una demanda apremiante de restauración de la ciencia y el arte de la oratoria. El muchacho del campo, el trabajador o mecánico, piensa que hablar en público está fuera de su alcance. Se ha equivocado. Fueron ellos los que, con mayor frecuencia, se convirtieron en algunos de los más grandes oradores de la historia. Los hombres que posteriormente se hicieron grandes, como polemistas eficaces, dieron sus primeros discursos a las vacas en el pasto, a los cerdos en los corrales, a los pájaros en los árboles y al perro y al gato en el hogar. A menudo sacaban lecciones sobre los efectos de sus discursos de las acciones de los animales oyentes que escuchaban su discurso y eran atraídos o repelidos por lo que oían y veían. La oratoria es un misterio. Después de años de estudio y aplicación, algunos hombres no pueden lograr tanto con sus discursos como un obrero inculto puede hacer con su primer intento. Algunos han llamado imperfectamente a este poder magnetismo personal. Aunque éste nace principalmente en los hombres y mujeres como el poder del verdadero poeta y maestro, puede cultivarse hasta un grado sorprendente. Las escuelas de elocución parecen no reconocer a menudo el amplio abismo que existe entre la elocución y la oratoria. La primera es un arte que se ocupa principalmente de la enunciación, la pronunciación y los gestos. La labor de la última ciencia es persuasiva. Tiene que ver principalmente con la influencia sobre la cabeza y el corazón. Hay una ley de la oratoria que no parece ser entendida o reconocida por los profesores de elocución. El chico del arado en una sociedad de debate de la escuela rural puede sentir esa ley natural, como Daniel Webster, sin ser consciente de que la está siguiendo. Pero existe el peligro de perder este gran poder natural a través de un cultivo perjudicial. El orador poderoso observa consciente o inconscientemente en todo momento a su público y adopta naturalmente los tonos, los gestos y el lenguaje que atraen más la atención y dejan la influencia más potente en la audiencia. Esta es la ley de toda la oratoria, ya sea que se aplique a los animales domésticos, a la conversación con nuestros semejantes o a los debates o discursos, a las conferencias, a los discursos, a los sermones o a los argumentos. Cuando el orador no ha sido mal dirigido o engañado por algún profesor superficial de locución, su objetivo será primero ganar la atención favorable de su audiencia y luego impresionarla fuertemente con su frase inicial, su apariencia, sus modales y su tema. Su reputación también tendrá mucho que ver con la obtención de esta impresión favorable al principio. Las palabras del orador ahuyentan o atraen. Y el orador se esfuerza desde el principio por captar la atención de los oyentes, ya sean perros o congregación. El principiante en la oratoria que es fiel a sus instintos se esfuerza por adoptar los métodos que cree que impresionarán favorablemente a aquellos para los que tiene un mensaje. En su oratoria en los funerales de Julio César, Marco Antonio desarmó a los enemigos de César y de sí mismo al abrir su oratoria con Amigos romanos, compatriotas, préstenme sus oídos. Vengo a enterrar a César, no a alabarlo. Casi cualquier hombre o mujer puede convertirse en un orador de poder si se mantiene natural mientras habla. La segunda condición de una oratoria exitosa es la exposición de los hechos o verdades importantes. Cicerón, el anciano Pete y Edward Everett se atuvieron estrictamente a la exposición de todos los hechos al principio de su discurso. Los hechos y las verdades son lo más importante en todo tipo de oratoria. Como son lo más difícil de manejar, es más probable que el público los escuche al comienzo de la charla y deben ser expuestos ante los oyentes de forma clara y enfática antes de que el orador entre en la siguiente división de su discurso. La tercera condición de un discurso exitoso es la argumentación o el razonamiento que se utiliza para probar la conclusión a la que se desea que lleguen sus oyentes. Es aquí donde la lógica tiene su lugar especial. Es en este punto vital donde muchos oradores políticos no logran conversar a los hombres o a los que se dirigen. Después de haber razonado así, el orador natural hace su apelación, que es el principal propósito de toda oratoria verdadera. Es aquí donde el orador se vuelve vehemente. Aquí donde muestra todo el ornamento de su discurso en figuras de discurso apropiadas. Los oradores más eficaces son siempre aquellos cuyos corazones están en una fuerte simpatía con la humanidad y cuyas simpatías se despiertan siempre para abogar por los hombres. Esta es la condición que explica la elocuencia, es decir, el poder de excitar a los oyentes, que caracteriza a hombres como Logan, el indio americano, y que caracteriza a muchos de los entusiastas religiosos, como Pedro el ermitaño, que han sorprendido al mundo y a menudo lo han movido a realizar actos poderosos. Mientras nuestro gobierno dependa de los votos del pueblo, habrá una necesidad imperiosa de hombres y mujeres oradores, que enseñen los principios del gobierno y mantengan abiertas a la luz de las verdades, las conciencias de los miles y millones de personas, cuyos votos decidirán el bienestar o la desgracia de nuestra nación. Como el orador debe adaptarse a sí mismo y a su mensaje a todo tipo de personas, es difícil aconsejar a alguien en términos seguros cómo lograrlo. Es otro ejemplo de la necesidad de cultivar el hábito diario de la observación y de ser siempre fieles a nuestros instintos. Aunque las escuelas y los colegios tienen su utilidad, no son en absoluto una necesidad para aquellos que quieren lograr grandes cosas a través de su oratoria. Muchos hombres cargados de logros universitarios han sido un completo fracaso en la plataforma. Donde el material de lectura es abundante y barato como lo es en Estados Unidos, el pobre muchacho que trabaja en la granja o en la fábrica sin más tiempo que sus tardes para el estudio, puede obtener lo esencial de la educación y observando a los que hablan puede darse a sí mismo formas de expresión de oratoria que le permitirán eclipsar a aquellos con erudición que se han dejado llevar por las modas. Debemos estar impresionados con un alto sentido del deber al convertirnos en oradores de cualquier clase. Debemos sentir que es nuestro llamado a adherirnos a la verdad siempre en todas las cosas, para advertir a nuestros oyentes de los peligros y para alentar a los buenos y ayudar a los que están luchando por serlo. Debemos tener una pasión para la oratoria que nos impulse al pensamiento vigoroso y a la expresión elocuente. La mejor oratoria es la más persuasiva. Lo que cuenta no es tanto lo que un orador dice o la vehemencia con que lo dice, sino el bien práctico que resulta de ello. Muchas oraciones han sido lo suficientemente elegantes por su escogida dicción y su trabajada fraseología y sin embargo han caído en saco roto ante el público. Cuando un hombre se ha apasionado naturalmente por su tema, sus palabras echarán raíces e inspirarán a sus oyentes una pasión similar. Es maravilloso lo cierto que es nuestro instinto para detectar lo que viene del corazón y lo que es mera palabrería. Los más grandes oradores han sido aquellos que no han aprendido de memoria lo que han dicho. Cuando Lincoln se desmarcó en su célebre discurso del Instituto Cooper, imaginó la palabra libertad escrita por el Señor a través de los cielos en tonos de arcoiris, los corazones de su audiencia dejaron de latir por un instante. Es una temeridad que alguien se atreva a hablar sin preparación, ya que los que desean entregarse a la oratoria deben estudiar cuidadosamente a los debatientes, aprender cómo se expresaron y luego acumular verdades y hechos importantes sobre su tema. Pero no debemos olvidar que un estudio excesivo en cuanto a la precisión de la expresión puede hacer que se pierda algo de los efectos de lo que queremos decir. Cuando un orador siente su tema, su alma se desborda con una emoción indescriptible que sólo conocen los que han sentido. El genio se libera por un momento para volar a voluntad a las alturas de la montaña y encuentra en ellas el supremo deleite. Todo lo que es aliento para la mente es útil para el orador, ya sea que provenga de la escuela o del trabajo, pero es un logro que puede ser alcanzado por el hombre común y corriente, empleado en cualquier ocupación cotidiana. De Móstenes, el más grande orador que el mundo ha conocido, encontró su escuela de oratoria en la orilla hablando con las olas. John Begout y Henry Clay, y tanto el mayor como el menor de los Pid, adquirieron todos sus poderes por medios tan humildes. El mero estudio de la gramática nunca ha hecho un orador correcto. El mero estudio de la retórica nunca ha hecho un escritor correcto y poderoso, y el estudio de la elocución no puede hacer un orador. La gramática, la retórica y la elocución sólo pueden enseñarles las leyes que rigen el habla, la escritura y la oratoria, y lo dejan ignorante de los mejores métodos de ejecución. Durante los últimos cien años, los principales oradores del Congreso han surgido principalmente de entre los humildes y los pobres, y todo lo que aprendieron de su arte lo obtuvieron en la escuela, la tienda, el campo y la universidad de los golpes duros. Es una vocación que parece estar abierta a todos los hombres y mujeres con talento. Si deseas convertirte en un orador de plataforma, lee las vidas de los oradores exitosos y aplica a ti mismo los medios que los ayudaron a distinguirse. Pero ten cuidado de no perder tu propia individualidad y nunca te esfuerces por ser alguien más que tú mismo. En ningún otro lugar, más que en la tribuna, la vergüenza se hace presente. Nada es más transparente. Autoayuda Aunque el libro Self-Health de Samuel Smiles es el primero y quizá el mejor de los muchos libros de inspiración que se han escrito en los últimos años, es con mucho el más útil de todos para cualquiera que desee y tenga la intención de mantenerse de pie y librar su propia batalla de la vida de principio a fin. Ese libro es atractivo porque es anecdótico de la vida y el carácter y por el interés que todos los hombres sienten por aquellos que han logrado grandes cosas a través de sus propias labores, sus pruebas y sus luchas. Abunda en referencias a hombres que se vieron obligados a valerse por sí mismos, que nacieron de forma bastante humilde, pero que murieron entre los caballeros de Dios y a menudo entre la aristocracia de la tierra por pura fuerza de carácter. Trabajo y determinación Han dejado sus huellas en las arenas del tiempo, sobre todo porque fueron autosuficientes y se valieron por sí mismos. Las ayudas a la vida real son todas en el interior y ninguna vida carece de valor a menos que su dueño lo desee. La fuente de todo bien está en el interior y brotará si cavamos. El doctor Holland solía decir que en América hay una superabundancia de inspiración, pero una lamentable escasez de transpiración. La aspiración más la transpiración lleva a los hombres a las alturas vertiginosas del éxito. La aspiración menos la transpiración a menudo los lleva a la cuenta. La autoayuda no es egoísmo. El deber de ayudarse a sí mismo en el sentido más elevado implica siempre el deber de ayudar a los demás. Los que se ayudan a sí mismos no son siempre los hombres que han alcanzado el mayor éxito en lo que los vulgares llaman éxito. La vida de ese hombre es un éxito que ha alcanzado el fin por el que empezó. El mayor fracaso puede ser a veces el más grande éxito por la disciplina que ha proporcionado. Nos dicen que nunca fracasan los hombres que mueren por una causa digna, que es más noble haber fracasado en una causa noble que haber triunfado en una causa baja, que lo malo no es el fracaso, sino la baja meta. Dios siembra la semilla y nos hace salir a todos con la misma cantidad y la misma calidad. Que la cosecha sea abundante depende del ambiente en que crecemos y de la forma en que cuidamos el campo. El fin supremo de la vida de cada hombre es el cuidado individual de su propio jardín. Cuando esto se descuida, su vida se desperdicia y no hay inmoralidad que sea comparable a la inmoralidad de una vida desperdiciada. Y toda vida se desperdicia a menos que su dueño la haya hecho rendir al máximo. Si es sólo un campo de diez fanegas por acre, ha hecho un trabajo digno quien ha cosechado diez fanegas de un acre. Si es un campo de setenta fanegas por acre, es deshonroso haber cosechado sesenta y nueve fanegas de un acre. Dios nos da la oportunidad, la mejora de la misma nos la damos nosotros mismos. El espíritu de autoayuda es la raíz de todo crecimiento genuino. La ayuda externa puede ser conveniente, pero debilita. Toda autoayuda vigoriza. El autoayudante debe ser autosuficiente. La medida de su autoayuda siempre es proporcional a la medida de su autosuficiencia. El autosuficiente no se considera la criatura de las circunstancias, sino el artífice de ellas. Todo lo que Adán tuvo, todo lo que César pudo, lo hemos tenido y podemos. Los autosuficientes y los que se valen por sí mismos son la minoría. La mayoría siempre está mirando y confiando en que algún gobierno o alguna institución haga por ellos lo que sólo deberían hacer por sí mismos. Un hombre de verdad no quiere protección. Mientras se les deje sus poderes humanos, no pide más que la libertad de ganar sus propias batallas. Lo mejor que cualquier gobierno o institución puede hacer por los hombres es dejarlos tan libres como sea posible de guía o ayuda para que puedan desarrollarse y mejorarse por sí mismos. Como ha sucedido a lo largo de los siglos, ponemos demasiada fe en el gobierno y en otras instituciones y muy poca en nosotros mismos. Los hombres que cuentan con algo no esperan las oportunidades de cualquier fuente se ayudan a sí mismos con sus oportunidades. Pueden ganar quienes creen que pueden hacerlo y los que tienen un corazón fuerte siempre alcanzan el éxito. Una nación vale justo lo que valen los individuos de esa nación y la más alta filantropía y patriotismo no consiste enteramente en ayudar a las instituciones y promulgar leyes, especialmente las leyes que enseñan a los hombres a inclinarse, sino que consisten, más bien, en ayudar a los hombres a mejorarse a sí mismos mediante su propia autoayuda. No hay ayuda comparable a la que se le da a un hombre para que se ayude a sí mismo. Podemos ponerlo de pie, pero permanecer sobre ellos debe ser su propia tarea. Es alguien magnífico quien se niega firmemente a depender de los demás y nada hace sonrojar más al hombre de corazón verdadero que sentir que ha sido ayudado innecesariamente a algo por los hombres o por los gobiernos. No hay hombre que cabalgue por la vida tan bien como el que ha aprendido a cabalgar al ser montado en el caballo de espalda desnuda llamado autodependencia. El paraíso no estaba destinado a los cobardes. La autosuficiencia y la autoayuda son la virilidad del alma. Los sólidos cimientos de toda libertad se apoyan en el carácter individual y el carácter individual es la única garantía segura para la seguridad social y el progreso nacional. Todo lo que aplasta la individualidad es despotismo. No importa el nombre que se le dé. Los dioses están siempre del lado del hombre que confía en sí mismo y se ayuda a sí mismo. Los brazos de los hombres son lo suficientemente largos como para alcanzar las estrellas si los estiran. Es tan contrario al espíritu de nuestra nación ser cualquier cosa que no sea autoayuda. La bandera de la libertad no puede flotar mucho tiempo sobre una nación de cabezas muertas. Solo aquellos que se deciden apagar su camino desde la cuna hasta la tumba tienen derecho a hacer el viaje. Schiller dice que el tipo de educación que perfecciona el género humano es la acción, la conducta, la autocultura, el autocontrol. Se ha dicho que el individuo se perfecciona mucho más por el trabajo que por la lectura, por la acción más que por el estudio, por el carácter más que por la biografía. Son cursos que se imparten en la universidad de la vida más completamente que en todas las demás instituciones conocidas por los hombres. Los grandes hombres de la ciencia, de la literatura, del arte, de la acción, los apóstoles de los grandes pensamientos y los señores de gran corazón no pertenecen a ningún rango especial. Proceden de las universidades, de los talleres, de las granjas, de las cabañas de los pobres y de las mansiones de los ricos, pero todos empezaron confiando en sí mismos y con un sentimiento instintivo de que debían ayudarse a sí mismos únicamente para ascender a la obra o al puesto que se habían asignado. Muchos de los más grandes apóstoles del pensamiento, del sentimiento y de la acción de Dios han venido de las estaciones más humildes. Pero las dificultades más insuperables no han sido obstáculos para ellos. Estas dificultades más grandes son los mejores ayudantes de los hombres verdaderos. Estimulan poderes que podrían haber permanecido dormidos durante toda la vida, pero que a menudo han cedido fácilmente al corazón robusto y confiado. No hay mayor bendición en el mundo que la pobreza aliada a la autosuficiencia y al espíritu de autoayuda. La pobreza es el viento del norte que azota a los hombres hasta convertirlos en vikingos. Lord Bacon dice que los hombres creen demasiado en las riquezas y demasiado poco en la perseverancia indomable. Cada nación que tiene una historia tiene una larga lista de hombres que comenzaron la vida en las estaciones más humildes. Sin embargo, se elevó a la alta estación el honor y el servicio. Ninguna herencia y ningún entorno pueden hacer por un hombre lo que éste puede hacer por sí mismo. Cook, el navegante, Brindle, el ingeniero, y Burns, el poeta, son tres hombres que comenzaron su vida como jornaleros. El más poético de los clérigos, Jeremy Tyler, el inventor de la hilandería y el fundador de la manufactura del algodón, Sir Richard Arwitt, el más grande de los pintores de paisajes, Turner, y el más distinguido presidente del Tribunal Supremo, Tenderden. Fueron barberos. Ben Johnson, el poeta, Tenfold, el ingeniero, Hugh Miller, el geólogo, Cunningham, el escultor, fueron canteros ingleses. Inigo Jones, el arquitecto, Hunter, el fisiólogo, Rumi y Pui, los pintores, Gibson, el escultor, Fox, el estadista, Gilson, el ornitólogo, Livingstone, el misionero, comenzaron su vida como tejedores. El almirante, Sears-Claus Lee Schuvel, Blumenfield, el poeta, Cary, el misionero, fueron zapateros. Bunshan, fue un calderero, Herschel, un músico, Lincoln, un cortador de rieles, Faraday, un encuadernador, Stephenson, el inventor de la locomotora, un fogonero, Watts, el descubridor de la energía de vapor, un relojero, Franklin, un impresor, el presidente Johnson, un sastre, el presidente Garfield, empleado de un banco del canal, Louisa Alcott, empleada doméstica y lavandera, James Whitcomb Reilly, pintor itinerante de carteles, Thoreau, hombre de trabajo para Emerson, los poetas Keats y Drake, así como Sir Humphrey Davy, eran farmacéuticos. Benjamin Thompson, fue un humilde maestro de escuela de New Hampshire, cuya industria, perseverancia e integridad, unidas a su genio y a un espíritu verdaderamente benévolo, acabaron por convertirlo en compañero de reyes y filósofos, el conde Runford, del sacro imperio romano. Se negó a participar en la revolución y se vio obligado a huir de su casa en Runford, actual Concord, New Hampshire, dejando atrás a su madre, esposa y amigos. Pero esta persecución por parte de sus compatriotas le llevó a la grandeza. En la primavera de 1776, el general Hogue le envió a Inglaterra como importantes despachos para el ministerio. De inmediato, el gobierno inglés apreció su valía y los hombres científicos buscaron su amistad. En menos de cuatro años después de su llegada a Inglaterra, se convirtió en el subsecretario de Estado. En 1788, salió de Inglaterra con cartas dirigidas al elector de Baviera, quien inmediatamente le ofreció un empleo honorable que el gobierno inglés le permitió aceptar después de haber sido nombrado caballero por el rey. En Baviera, fue teniente general, comandante en jefe del Estado Mayor, ministro de la guerra, miembro del Consejo de Estado, caballero de Polonia, miembro de la Academia de Ciencias de Tres Ciudades, comandante en jefe del Estado Mayor, superintendente de la Policía de Baviera y jefe de la Regencia durante la ausencia obligatoria del Soberano en 1798. Durante sus diez años de servicio, realizó grandes reformas civiles y militares y produjo cambios tan saludables en la condición del pueblo que éste erigió un monumento en su honor en los terrenos de recreo de Múnich. ¿Qué él había hecho para ellos? Cuando Múnich fue atacado por un ejército austriaco en 1796, dirigió la defensa con tanto éxito que recibió los mayores elogios en toda Europa. El monarca bávaro le demostró su aprecio nombrándole conde. Eligió el título de conde Runford como honor al lugar de nacimiento de su mujer y de su hijo. Terminó sus días en París con estudios literarios y científicos y en la sociedad de los hombres más cultos de Europa. Dotó muy generosamente la cátedra Runford de Harvard y en 1796 donó 5.000 dólares a la Academia Americana de Artes y Ciencias. Algunos consejos para los jóvenes Una vida es divina cuando el deber es una alegría. El mejor trabajo que hacemos es el que nos da placer hacer y el trabajo que más podemos disfrutar es el que mejor se adapta a nuestro talento. No hay nada en el mundo excepto el matrimonio que debamos asumir más lentamente que el trabajo de nuestra vida. Por lo tanto, piensa mucho, lee mucho, investiga mucho antes de asumir cualquier carrera. Cuando hayas decidido lo que es más adecuado para ti, sin importar lo ajeno que esté, lo arduo que sea el trabajo que conlleve o lo difícil que sea el ascenso, persíguelo sin cesar y con valor. Cuanto mayor sea la dificultad superada, más valorarás tu logro y mayor fuerza tendrás para seguir con tu trabajo después de haber alcanzado tu meta. Haz todo lo posible por encontrar un amigo que sea mayor que tú y consúltalo libremente. Presta atención a todos los hombres porque los más humildes en su posición y los que tienen los más escasos conocimientos en otros asuntos pueden ver algunas cosas con más claridad que otros hombres y pueden estar bien provistos de lo que más necesitas. Acepta el consejo de todos pero actuando según tu propio juicio. Los maestros deben ser los mejores consejeros de aquellos que están por comenzar su trabajo y ningún servicio del maestro de escuela o profesor puede ser más útil para sus pupilos que el de ayudarles a elegir una carrera. El mejor trabajo que los verdaderos maestros hacen por sus alumnos no es de ninguna manera la enseñanza de algunas ramas menores. Es casi siempre el trabajo por el que no se le paga y que nadie fuera de los que se dan cuenta de lo que es la verdadera educación parece considerar jamás. Es la simpatía por sus estudiantes haciéndoles comprender las grandes cosas que están involucradas en el proceso de obtener una educación enseñándoles que la verdadera educación significa el crecimiento de todas nuestras facultades espirituales. La cabeza, el corazón y la voluntad dado que lo obtenemos en los libros de texto es la menor parte de la educación. Es ayudarles a comprender que el conocimiento obtenido de los libros y de los maestros de escuela es siempre una amenaza para un hombre cuyas facultades espirituales de la cabeza, el corazón y la voluntad no han sido completamente disciplinadas. Es un sabio consejo a la hora de elegir la carrera de la vida. En lugar de considerar este lado del trabajo como divino, en lugar de ser sabios consejeros y guías amistosos durante esta gran etapa de transición de la juventud a la madurez, los maestros pueden estar mucho más interesados en sus preocupaciones individuales o en el llamado trabajo de investigación, el cual puede dar alguna gloria temporal a ellos mismos y una pequeña publicidad a las instituciones que los emplean. Pero el deber supremo que tiene para con sus alumnos, Dios y la humanidad, es hacer todo lo posible en pos de los jóvenes cuya educación han asumido, se conviertan en hombres de pleno derecho, dignos y de éxito. Ningún traidor es tan traidor a su país y al mundo entero como el hombre que es infiel a esta sagrada confianza. Una vez más, busquen algún consejero mayor sincero y prudente y acudan a él ante cualquier dificultad. Pidan consejos sobre los mejores libros para leer. Un buen libro es el mejor de los consejeros porque es lo mejor de algún hombre bueno y es un consejero paciente al que podemos consultar continuamente el mismo tema todas las veces que querramos. Pero no pierdas el tiempo, especialmente al comienzo de tu carrera, en libros que no tienen ningún mensaje para tu hombría y ninguna utilidad en el trabajo que asumirás de por vida. Cuando hayas tomado un libro como consejero, no lo dejes de lado hasta que lo hayas digerido y asimilado completamente. Un libro leído vale más que 100 libros ojeados. Y de todos los diletantes, un diletante literario es el más despreciable. Bacon dice, Algunos libros son para ser saboreados, otros para ser tragados, algunos pocos para ser masticados y digeridos. Pero solo los libros que son para el ser masticados y digeridos son los que podemos permitirnos leer al principio de nuestra carrera. El placer literario puede venir más tarde en la vida. Haz todo lo posible por comprender la expresión poética, pues ellos son los mayores maestros del mundo, así como los mayores legisladores. Enseñen a los grandes en conducta y a los puros en pensamiento. sin una educación que nos permita tomarlos como amigos, la vida lleva el sello de la muerte. Los grandes poetas son ahora los únicos narradores de la verdad que le quedan a Dios. Son libres y hacen libres a sus amantes. El gran poeta es la obra maestra de la naturaleza. Al toque de su imaginación las palabras florecen en belleza. Un verdadero poeta es el don más precioso para una nación, pues siente con mayor intensidad el glorioso deber de servir a la verdad. No puede aspirar a ningún tipo de despotismo, pues el instinto de todos los grandes espíritus sigue siendo la libertad. Más que otros autores, los poetas nos hacen olvidarnos de nosotros mismos, hacen que la vida y todo el género humano sean más nobles a nuestros ojos. Todas las cosas son amables y sagradas para ellos, todos los días son santos, todos los hombres son buenos, son divinos. Hoy en día hay muy pocos trabajos dignos que no necesiten cierta formación para que sean bien realizados. Si tienes la oportunidad de darte esta ayuda, no la descuides. Selecciona cuidadosamente los cursos que te serán más útiles en tu carrera y no te dejes desviar por nada de lo que los sentimentalistas llamamos estudios de cultura. No hay nada mejor en el mundo que el estudio de la cultura si nos lo podemos permitir y tenemos tiempo para ello. Pero no hay mayor ni más perversa pérdida de tiempo valioso que el que se dedica a lo que algunos sentimentalistas denominan estudio de la cultura. Una vez que hayas aprendido los estudios que has decidido, mantente firme en tu curso y evita las diversiones. Las diversiones son tan esenciales para el estudiante que se propone realizar un trabajo de alto nivel como lo es el alimento para el cuerpo, pero lo descalcifican para el trabajo serio y pueden engendrar un hábito de mediocridad que los llevará al fracaso. No seas tonto y esperes ser grande en muchas líneas. Quien bebe de muchas artes no bebe ninguna. Hoy en día, en todas las vocaciones, la competencia está tan aguda que el hombre que quiere triunfar debe contentarse con ser supremo en una sola cosa. La mitad debilita todos nuestros poderes espirituales y la minuciosidad es la pasión central de todos los personajes dignos. Es más noble limitarse a una sola vocación y destacar en ella que hacer pinitos en cuarenta. Hay un cierto olor en un aficionado que lo hace especialmente ofensivo para todos los hombres y mujeres limpios de clase alta. Pero cuando hemos adquirido el hábito de hacer sin cuidado otras tareas que no son el trabajo de nuestra vida, pronto nos acostumbraremos a hacer sin cuidado el trabajo de nuestra vocación elegida. No hay nada que nos dé más seguridad que saber que el trabajo de nuestra vida se hará a fondo. Canta la última nota plenamente. Haz la última letra de tu nombre completa, como el último bocado deliberadamente. En la vida de un hombre de verdad no hay nimiedades. Todo lo que vale la pena hacer por él vale la pena hacerlo bien. El polifacético Edward Everett atribuyó su capacidad de hacer tantas cosas bien a su temprana costumbre de hacer cada cosa a conciencia. Solía decir que se enorgullecía de la forma en que ataba el más pequeño paquete de papel. Aunque las escuelas pueden ser de gran ayuda, no olvides volver a insistir en que no son más que ayudantes. El hombre es alguien solo cuando la lucha se gana dentro de sí mismo. Sin las escuelas, los hombres han alcanzado a menudo las cimas del éxito a través de su propia seriedad y energías individuales. Las escuelas hacen a los hombres sólidos más sabios, pero pueden hacer a los tontos más tontos que nunca. Si los clérigos han caído en cierto descrédito, se debe en gran parte al hecho de que tal vez hayamos enviado más tontos que sabios a la universidad. Muchos hombres han sido mejores por ser demasiado pobres para asistir a la escuela, como Franklin, Lincoln, Peter Cooper y otros diez mil estadounidenses. Su sed de lo que los libros tenían que darles les obligó a trabajar más duro y a negarse a sí mismos todos los placeres que tanto vulgarizan y encantan a la prolea más barata. Todo lo que se gana con el sacrificio y el trabajo duro no tiene precio, y muchos hombres y mujeres nobles que han ascendido a un alto honor y posición deben su lugar y poder únicamente a esto. Tengan siempre presente que el poder es el único fundamento seguro de la reputación. Los estadounidenses reflexivos no se preocupan por quienes fueron sus antepasados y si se graduaron o no en alguna universidad. Al igual que el Dr. Holmes, consideran que las familias antiguas y los árboles viejos generalmente tienen sus mejores partes bajo tierra y que el único progresista es el hombre que es más grande en pensamiento, sentimiento y logros de lo que fue su padre. Creen que no es importante dónde compras tus herramientas educativas si solo haces un buen trabajo con ellas. Solo hay una verdadera aristocracia en América. Los hombres que tienen más poder espiritual y logros individuales que el resto. Emerson dice que todos los vientos que mueven las aspas de las universidades soplan desde la antigüedad. Y esto es responsable de muchas palabras y actos tontos de los escolares que tan a menudo engañan al público desprevenido. No hay nada más insensato que la idea de que carece de valor cualquier enseñanza que se obtenga en las escuelas después de las horas normales de clase y se ha intentado más de una vez promulgar leyes que impidan ejercer a los médicos y abogados que se han visto obligados a obtener sus conocimientos por vías distintas de las convencionales. La victoria del general no depende del lugar donde obtuvo su información militar ni de la hora del día en que estudió. Oliver Cromwell el más grande general de su época fue agricultor hasta sus 40 años cuando entró en el ejército del parlamento contra Carlos I. La única cuestión que concierne a la nación que pone a un general a la cabeza de sus fuerzas es ¿Tiene él los poderes que nos harán victoriosos? Los hombres en apuro no preguntan por el árbol genealógico del salvavidas si se detienen a preguntar cuándo se graduó. No te asustes por los que se aferran a lo que es costumbre. El conocimiento es el derecho de los jóvenes más pobres de América y lo puede tener el más humilde. Convéncete de esto y entra en la carrera. El mundo se hace a un lado y deja pasar al hombre que sabe por dónde va. Todo el mundo gritará para despejar la pista cuando vea que viene un gigante decidido. Al elegir tu carrera no te limites a las antiguas profesiones. Hoy en día hay muchas más ocupaciones que exigen la más alta habilidad y ofrecen más altos incentivos que hace 20 años y estas posiciones están aumentando constantemente. muchas ocupaciones que hace poco se consideraban como de poca monta se han convertido casi en profesiones. Cocina, agricultura, arte decorativo, silvicultura, enfermería, sanidad, diseño de ropa y otras innumerables. Y los hombres y mujeres cualificados para ellas están más seguros de conseguir mejores puestos y recompensas que antes. Pero el joven que está inspirado por la determinación de ser y hacer lo correcto no debe perder nunca de vista esta verdad. La vida es mucho más que un lugar, un alimento y un vestido. Vivir para uno mismo es un suicidio. Los hombres que son hombres obtienen un disfrute y una recompensa mayor de hacer de la vida una bendición para los que cruzan en su camino que de todas las demás cosas combinadas. Ningún hombre vive tan verdaderamente para sí mismo como el que vive para otras personas. Y uno de los principales propósitos de la educación es dar una visión más amplia de la vida y añadir mayor poder para servir a la humanidad. El hombre que está realmente decidido a hacer valer su vida es un observador estudioso. Cada día y cada lugar multiplican sus medios de felicidad para sí mismo y para los demás. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perderte de nuestros próximos audiolibros. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal Audiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. en la siguiente página.